¡Hueja! Miriam Raquel Hernández Navarro, nuestra conocida Miriam Hernández, la figura nacional de mayor proyección en los mercados internacionales. Comenzó su carrera artística en 1975 y luego de varios años actuando en televisión, lanza su primer álbum en 1988. Desde allí, en adelante, el éxito se desencadena. Sus temas son todo un éxito en Centro y Sudamérica, las giras se multiplican, así como los premios. Los críticos de New York la eligen como la revelación del año. En Miami recibe el premio Aplauso 92 y por si esto fuera poco, su nuevo álbum Miriam Hernández II ya está en los primeros lugares de venta. Miriam ya estuvo en Villa en 1989 y fue proclamada reina del festival. No nos cabe ninguna duda que este año sucederá lo mismo. El hombre que yo amo, mi ánimo en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Me hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suelte de mi alma. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio azul. Él me da alegrías que nadie le pide. Y amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno. Amor que duerme, amor que doerme, amor que llora, amor que llora. Abor que duerme, amor que llora, amor que dulce, amor que amarga. Amor, 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 amor amargo. amor tan dulce amor, amor tan tierno, amor que queda, amor que enferma, amor que llama, amor que... Bueno, la verdad es que la hemos hecho mirar, ella con una ternura infinita ha estado durante todo nuestro programa, y yo le dije, yo ya vengo, yo ya vengo y me fui quedando y definitivamente no, no llegué sino hasta este momento. Yo iría a la gran atracción del Festival de Viña del Mar, en esta oportunidad la constituye una chilena, y esa chilena es Miriam Hernández, que está con nosotros hoy día y que realmente es una expectación que hay en torno a lo que tú puedas hacer ahora de nuevo en la Quinta Vergara, mucho mayor que la que vivimos hace un tiempo. ¿Cómo se ha producido esta evolución tan rápida en ti? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la has captado? Bueno, primero que nada, Juan Guillermo, te agradezco realmente tu presentación. Yo estoy contentísima de estar en esta 32ª versión del Festival de Viña del Mar, con un sentido bastante emocional, como lo he mencionado en varias oportunidades, porque vengo en el fondo como a agradecer al público que hace dos años me premió con una entorcha de plata y con un coro maravilloso que me acompañó durante las tres canciones que interpreté. Y ahora ya vengo con una trayectoria mucho más sólida, obviamente conocida ya por todo el público, por todos los medios de comunicación, lo que me da una gran satisfacción de poder subirme esta noche a la Quinta Vergara a cantar las canciones que se han hecho éxito gracias al público. Y es una evolución, en realidad, Juan Guillermo, que se ha trabajado en el tiempo, que no es una cosa que surge de la noche a la mañana, sino es que son años de trabajo de espera, de conocimiento interno, además, para saber lo que yo quería proyectar como artista en la propuesta de las canciones, en la imagen, en fin, la línea romántica en general. Y es importante también destacar el trabajo del equipo que se realiza, tanto mi músico, entre cultura de algo con seis músicos, que es mi grupo, dos coros, los técnicos de sonido de iluminación también que me acompañan y todo el equipo que nos forma, mi productor, mi manager y toda la gente. Permíteme un poquito, por favor. Estoy conversando con mi familia, lo veo acá, rato al lado, después de eso. Hace rato tengo un problema. Amigo mío, muy querido, que mi jefe, don Leonel, el barman, ¿leonel se llama? Sí. Hola, don Leonel, ¿cómo le va? Que le dé un autógrafo. Por favor. Claro, claro que sí. No, no podría evocar autógrafo. Póngale para el hombre que yo amo. No, no piense, no, no, si no, la canción suya, la canción suya, la canción suya, la canción suya. ¿Qué se lo dedica a él para el hombre que yo amo de parte de Miriam? El hombre que yo amo. Pero déjela, déjela que yo lo escriba, hombre, que le tiene que estar dictando. ¿Quién me dijo? Vanolina. Igual que Landa. Muy simpática de ella. Sí. Y usted es muy amable, usted también, de verdad. Ya, gracias, gracias, Vanolina. Gracias. Este es un prometido. Fáctico. Bueno, muy simpático. Sí, me parece, Vanolina. En todo esto que me estabas contando, Miriam, hay algo que yo creo que es importante de conocer. Porque, si bien tú tienes muy planificado todo lo que es tu carrera, muy bien apoyada por un gran equipo que te ha permitido proyectarte a nivel internacional. Es un orgullo, por ejemplo, estar en Estados Unidos y verte ahí en los principales lugares, en los rankings de popularidad y venta. Todo eso es muy bueno para el artista. Pero eso hay que complementarlo con una situación humana que se vive, ¿no es cierto? ¿Cómo te vinculas con tu realidad no profesional? Bueno, Juan Guillermo, es una pregunta muy interesante. Obviamente que es válido que la gente también que tiene inquietudes por saberlo, yo la responda. Es lógico pensar que cuando un artista está progresando cada vez más, está proyectándose internacionalmente, por lo tanto tiene menos tiempo, en la parte práctica tal vez se aleja un poco de todo lo que es la vida normal, ¿no? Te alejas de la familia, te alejas de tu país, te alejas de los amigos. En mi caso, yo tengo un equilibrio en eso, porque tal vez en la parte práctica no estoy tanto con ellos. Pero sí en la parte esencia mía, ¿no? Como ser humano integral. Yo digo todas las cosas como cualquier persona. Jamás he querido enajinarme con mi tierra artística a pesar de que el tiempo es menos. Entonces, siempre me preocupo de nunca olvidar que soy persona, que necesito de la parte efectiva, que necesito de la parte de la casa, de los papás, de la mamá, de los hermanos, de los amigos. ¿Y todo eso está bien? ¿La parte efectiva, por ejemplo, está bien? Ay, es lo que va a tener que preguntar. Todo el mundo tiene que preguntar cómo está la parte efectiva. Yo, la verdad, que voy a respetar lo que tú me quieras decir y no te voy a hacer la pregunta. ¿Estás pololeando? Está bien la parte efectiva. Está muy bien. Mira, ahora, tú proyectas a través de las fotos, de las imágenes, a una mujer sexy, ¿no? Se transforma de pronto en el sueño del hombre, porque ve esa imagen sensual, muchas veces provocativa. ¿Eso guarda alguna relación con tu ser? Mira, eh... ¿Sí estás consciente de eso? Sí, estoy consciente. ¿Eres de pronto un producto, digamos, que se vende en ese sentido? Oye, no soy producto. No, no, como producto. No, no, como producto. No, no, como producto. Sí, no, no. Pero, la verdad es que, mira, a mí antes me molestaba el término de sexy y de sensual, ¿no? Porque yo decía... ¿Por qué? No sé, no me gustaba. Yo decía... Bueno, después lo asimilo, ¿no? Hoy lo asimilo porque yo digo me reafirma más mi feminidad. En fin, yo debo ser un poco así también, ¿no? Lo importante es tener claro que no es mi propuesta vestirme de una manera, ni actuar de una manera para acaparar un tipo de público, ¿no? Yo principalmente, yo soy artista, tengo una propuesta, le canto al amor, el amor es universal, le canto a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, a todo el público sin segregación alguna de ningún tipo. Y eso es lo importante. Mi labor como cantante, lo que quiero proyectar a través de mi música, cantándole el amor. Y si la imagen es una consecuencia y es algo de la cual es importante, pero es un complemento. Y no es más allá de un complemento. Y tal vez soy un poco así también. ¿Tú qué sientes que has perdido en esta búsqueda por el éxito? Algo que a lo mejor tú echas de menos. Tener y que no tienes. ¿O crees que todo está bien? Yo estoy tranquila, Juan Guillermo. Yo tengo una paz espiritual. ¿Eres feliz? ¿Auténticamente? Sí, soy feliz. Y hay gente que también de repente me ha dicho, pero mira, tanto que habla que estás feliz. ¿No? Es demasiado feliz, demasiado optimista. Y no se entiende por eso que yo vivo. Yo también tengo sufrimiento, también tengo problemas, también tengo enojos, también tengo a veces mal humor. No creo. No te creo que tenga mal humor. No, 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 no. Bueno, es que a veces uno eso lo minimiza y dice, soy de carácter fuerte. Este es el mal genio, Juan. Claro, no, pero que solo lo tenemos. Y en realidad estoy contenta. Sé que pueden haber cosas que a veces faltan, pero por tiempo, pero se sumen. Y en realidad la parte artística tiene también satisfacciones tan grandes que te equilibra, ¿no? Ya. Y esto es bien. Lo que a nosotros nos falta siempre en este programa y siempre lo lamentamos es tiempo. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando casi al final. Pero yo no te voy a dejar ir sin que no nos cantes algo o no me cantes algo. Ay, pero claro, por supuesto. ¿Qué podemos cantar? Es decir, que puedes cantar en la patrulla. ¿Anaestro, Ovidio? Ovidio, sí. Hay una canción muy tierna que el título parece así como que fuera agresivo. Sí. Pero es muy tierna. ¿Cómo te llamo? Te lo voy a dedicar. ¿A mí? Ya. Ya. Bueno. ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, me muero de ganas por verte. Como no voy a quererte, amor, amor, no quiero perderte. Te salsa, me muero de ganas por verte. Bueno, muchas gracias Miriam realmente por acompañarnos siempre ha sido un agrado conversar contigo particularmente por algo que yo destaco en gente que es muy especial y es cuando estos artistas que han tocado o están cerca del cielo artístico, ¿no es cierto? del éxito logran mantener esa sencillez ese carisma que es que yo diría el reflejo de lo que siente el alma eso es el ángel que tú lo tienes Te voy a hacer manilla, de verdad Y contigo queremos despedir este programa particularmente invitando a todos ustedes, desde luego que nos acompañe mañana, pero a que nos quedemos con eso que es la música de Miriam Hernández, entonces yo te pido que despegamos este programa cantando de nuevo la canción y en este minuto tú nos lo ha entregado, muchas gracias y hasta mañana Venga para acá, pues no te sueño, te espero no puedo vivir sin tus besos si no estás en mí si no estás en mí te amo te amo te extraño no te extraño te sueño, te espero no puedo vivir sin tus besos 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 ¡Gracias!